Buenos días, soy Paco Marro, responsable de actividades con las universidades dentro del área de Educación para el Desarrollo en la Delegación de Manos Unidas Barcelona. La situación de pandemia nos ha obligado a teletrabajar para dar continuidad a nuestras actuaciones desde Manos Unidas que tienen por un doble objetivo de apoyar los proyectos para combatir el hambre en los países del sur y sensibilizar y concienciar a nuestro entorno social más próximo. Dentro de las diferentes áreas de Manos Unidas, que todas han visto impelidas a utilizar estos medios telemáticos, el área de universidades ha sido la que ha encontrado un terreno más idóneo dado que los centros formativos ya utilizaban estos instrumentos anteriormente e incluso algunas se dedican 100% a los medios telemáticos, como es el caso de la UOC. Ahora bien, esta situación de confinamiento ha provocado nuevas maneras de utilizar estas herramientas e incluso un uso más intensivo de las mismas. Vamos a continuación a compartir con vosotros ejemplos ilustrativos, cinco ejemplos de esta utilización que hemos hecho durante este año de los medios telemáticos. La primera experiencia es una experiencia que hicimos con la Barcelona, con IESE, con la sede en Barcelona del IESE Business School de la Universidad de Navarra. Llevamos a cabo, presentamos un proyecto en la consultoría de impacto social en el que les pedimos un estudio de cómo está situada nuestra organización de Manos Unidas respecto a las otras ONGs de nuestro entorno. Lo llevaron a cabo tres alumnas de segundo año de MBA durante el primer trimestre de este año. Antes de la pandemia pudimos tener una reunión presencial aquí en la delegación, donde le pasamos material físicamente y después lo continuamos vía web de Manos Unidas, correo electrónico o llamadas telefónicas. La presentación del resultado final era el 3 de abril, que ya nos cogía en situación de confinamiento. Entonces, dentro de un marco de un congreso específico en el que se presentaban los resultados de los diferentes proyectos seleccionados. Se solucionó mediante la plataforma Zoom, en la que este medio nos permitió seguir el congreso vía streaming y también intervenir en el debate con las autoras del trabajo. Más adelante, los miembros de Manos Unidas pudimos tener una presentación más personalizada mediante una videoconferencia y en posteriores contactos telemáticos hemos valorado la implementación de las propuestas de mejora que nos hicieron. Una segunda experiencia telemática ha sido llevada a cabo con la Universidad Abierta de Cataluña, la UOC. El marco fue la realización de unas prácticas dentro del máster universitario de los estudios de la dirección de las organizaciones en la economía del conocimiento. Un par de alumnos hicieron un trabajo en equipo en el que entrevistaron a diferentes personas de otras organizaciones, voluntarios de otras organizaciones y también a voluntarios de nuestra organización de Manos Unidas. Llevaron a cabo encuestas y cuestionarios y hubo una coordinación muy estrecha con el tutor de la UOC sobre la evolución del trabajo y el informe final de evaluación. Una tercera experiencia telemática se ha llevado a cabo con la UPF, la Universitat Pompeu Fabra, que anualmente hace una feria titulada UPF Solidaria. Este año ha sido en formato virtual. Se celebrará entre el 13 y el 23 de este mes de octubre. El hecho de ser en formato web hace que en lugar de cuatro días pueda alargarse a diez días. Se nos ofrece aquí un stand virtual donde podemos presentar a la comunidad universitaria y a todo el público en general conocer en detalle nuestra entidad de Manos Unidas. Les hemos facilitado información en formato digital y también hemos elaborado un vídeo específico de presentación de la delegación. También les hemos facilitado diferentes canales de comunicación con un horario de interacción directa para las personas interesadas que quieran contactar con nosotros. La cuarta experiencia telemática la hemos llevado a cabo en la Universidad Ramón Llull. El año pasado habíamos empezado una jornada anual dentro del marco de colaboración que tenemos con esta universidad que desarrollamos en la Facultad Peretarrés de Educación Social y Trabajo Social. Los medios telemáticos nos han permitido dar continuidad a esta experiencia iniciada el curso pasado y este año haremos una jornada virtual el 12 de noviembre con el título de Excepcionalidad del Norte y Normalidad del Sur. Dos miradas, un horizonte en la cooperación para el desarrollo. Se marca también en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 desde la URL. Esta jornada pretende ofrecer a los países del norte elementos de aprendizaje a partir de la forma como los países del sur gestionan exitosamente situaciones recurrentes de excepcionalidad. Después de una ponencia marco sobre gestión emocional de esta situación de pandemia, desde Manos Unidas presentaremos dos proyectos. Uno, el de Cristina Antolin, que expondrá su experiencia como directora del Hospital San Martín de Porres de Yaoundé, en Camerún. Y a continuación, Sergio Godoy presentará su trabajo como director del proyecto Comunidad Esperanza, en Cobán, del Departamento de Alta Verapaz, en Guatemala. La quinta experiencia es también de la Universidad Ramón Llull, la URL, pero dentro de la Facultad de Psicología, Educación y del Deporte Blanquerna. Participamos en la Semana de Prácticas y Reflexión, destinada a alumnos de Magisterio y a exalumnos, y tendrá lugar el 11 de noviembre. El tema es ¿Qué quiere decir ser maestro en contextos vulnerables? Y para ello desarrollaremos una ponencia y un taller. En la ponencia la llevará a cabo Mohamed Fuad Amrani, que es director general de la Asociación Atil, con la que hemos llevado a cabo diferentes proyectos en centros educativos en Tánger y Tetuán. Presentará el contexto social desfavorable de estos centros y el papel que la escuela ha tenido para prevenir el abandono escolar, alejar a los niños y jóvenes de las adicciones y de la radicalización extremista. En la parte del taller presentaremos juegos de diferentes países del mundo. A través de cada juego se presenta la situación social vulnerable de estos niños, de cada comunidad, y cómo son capaces de jugar con elementos muy sencillos. Todas estas experiencias nos han estimulado a pasar a formato virtual materiales y actividades de educación para el desarrollo ya existentes y a pensar nuevos materiales. Para ello hemos podido reclutar voluntarios jóvenes que nos ayudan en esta tarea. La telemática nos ha rejuvenecido. Para fabricar equipos de protección, vacunas, hemos encontrado ayuda en esta situación de pandemia en aquellos países que tienen un determinado nivel de desarrollo tecnológico. Ahora bien, las comunidades y colectivos a los que dirigimos nuestra acción desde Manos Unidas, que están abezados en la lucha contra la adversidad o el hambre, nos pueden ayudar a cultivar valores como la humildad, la paciencia, solidaridad, generosidad, cooperación intergeneracional, perseverancia ante la dificultad, y que podemos decir que estos medios telemáticos suponen un instrumento para restaurar la conciencia de la humanidad y llegar, como nos dice el Papa Francisco en su última encíclica, a un prójimo sin fronteras, a cultivar el amor universal y a tener un corazón abierto al mundo entero. Gracias. 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 Gracias.